Hola, un gusto estar contigo, ya sé que mexicana, que vivió en todos lados del mundo, oye, trabajando en Los Ángeles, y como estando en Los Ángeles parte de la comunidad, aquí, pues tú ya conoces la comunidad judía de México, pero ahora la de Los Ángeles y todo esto, yo llevo un momento en el que además se vive incertidumbre, ¿cómo está la comunidad de Los Ángeles? ¿qué se siente en todo este sentido? En general la comunidad de Los Ángeles es una comunidad muy unida, muy activa, muy positiva, pero sin duda está pasando por momentos difíciles, igual que toda la comunidad de los Estados Unidos. ¿Es una comunidad judeo-mexicana, por decirlo con lo que estás, o es judeo-americana, o es americana-judía? ¿Cómo es la comunidad allá? Es una mezcla de todo, justo lo que dices, dependiendo de qué zona de Los Ángeles estés, pues hay un poco más de mexicanos o menos, pero realmente es un melting pot, igual que todo de Estados Unidos, entonces es interesante. En la mayor parte de las comunidades, alrededor de Estados Unidos, se habla mucho de asimilación, se habla mucho de que se ha ido perdiendo, de que hay muchos, pero muchos que además celebran Christmas Hanukkah, que celebran y que son matrimonios, lo que nosotros conocemos en algún momento, como mixtos, ¿sí? ¿Cómo es la comunidad en tu caso? Porque hay mucha gente hoy en día además que está pensando agradecer esas zonas, ¿no? Hay de todo. La verdad que creo que un poco tiene que ver con lo liberal que es Los Ángeles y que es California, pero más que eso yo diría que pues hay algo para todos. Hay comunidades muy unidas, muy activas, más reformistas, hay comunidades al igual, muy unidas, ortodoxas, conservadoras, hay algo para todos en Los Ángeles. Y creo que simplemente le da la oportunidad a quien sea de practicar el judaísmo de la manera que lo quiera practicar. Es fácil, hay comida, hay todo alrededor. Muy fácil. Sabemos que las distancias no son las mismas, pero hay templos, hay shuls, hay diferentes. Muchísimos, sí, sí, sí. Yo por ejemplo vivo por la playa, yo vivo en Almosa Beach, lejos de la zona tal vez. Ya me digas dónde vives porque todos van a querer a ver si les vas a ver unos días y pasar a ser un gran bonito. Con invitados. No, pero es por ejemplo una zona que tiene menos sinabogas, pero hay muchas muy activas, muy organizadas, muy bien ubicadas. O sea, a diferencia de otros lados de... Él no está dividido por comunidades separadas y así, está más dividido por templos, ¿no? También, no tanto como en México, creo, no sé si está tanto en la edición como en México, pero sin duda sí hay un templo antiguo que tiene muchísimos años de paradí y lo mismo sinabogas Ashkenazí, pero hay de todo. Ya es tal vez un poquito una mezcla, un poco más... La comunidad es un poco más mezclada. Oye, hoy Estados Unidos y la comunidad judía está en el tema de todo mundo, no nada más por qué bonita es o lo que hay y todo, sino por la sensación que se vive desde hace tiempo en universidades, por ejemplo, mucho, o con recientes ataques antisemitas en lugares donde a lo mejor nunca lo hubieras pensado. O sea, puedes decir Nueva York y dices, ah, es que Nueva York es muchos judíos y llama la atención o lo que sea, pero de repente te toca Pittsburgh, un templo en Pittsburgh o un templo en San Diego. No quiero decir perdido en la nada, porque no está perdido en la nada, pero es un templo en San Diego donde en una ciudad donde nunca te lo hubieras imaginado alguna cosa así, cómo está en Los Ángeles, que no ha sido causa de todo esto tanto, y que se han visto otro tipo de ataques racistas, como hace los judíos, sino cómo está en Los Ángeles, que es una ciudad en el ridero total. Tenso, tenso sin duda. Sí se siente la necesidad de más protección, de más unidad de la comunidad, de un poco más de educación y de necesidad de comunidad y de cooperación y de unión entre comunidades. Oye, ¿cómo es con la política en Estados Unidos? Porque sabemos que de repente, y lo platicábamos en algún momento, de repente entendemos, en México vivimos diferente, en otros lados, pero en Estados Unidos es mucho, las autoridades tienen que, las autoridades tienen que proveer, ese es el trabajo de las autoridades, por eso votamos por representantes, etcétera, 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 senadores, etcétera, y con ellos tenemos que acudir. Tiene que ser así, o tiene que estar más unida la comunidad, y tomar sus propias medidas, yo no sé si precautorias, si medidas, diferentes cosas, de protección, ya hemos hablado de llevar, de tener una fuerza armada más para proteger a la propia comunidad. ¿Cómo se vive en Los Ángeles? Porque de repente dejamos a, no es cosa nuestra también, tiene que ser de las autoridades. Creo que es una combinación de cosas, sin duda, pues Estados Unidos es un país en donde las autoridades, por lo general, sí son bien organizadas, funcionan, la gente espera que si haya un problema, las autoridades lleguen relativamente pronto, creo que es una combinación, una combinación de estar más alerta, de que la comunidad esté más unida, que las comunidades en sí operen más, y que las autoridades estén más alertas. Y sí se siente, se siente más protección en las sinagogas, poco a poco, y se siente en general la comunidad un poco más cooperativa. Hay muchas actividades comunitarias que usen en las sinagogas, o sea, en México estamos acostumbrados que cada día hay, y lo hemos visto con mucha gente, hay 18 mil actividades, todo el mundo hace actividades, y algunas las hacen en el templo, otras en un salón, otras en la casa, otras en la calle, o sea, acabamos de aprender de Javá, en el ángel de la independencia. ¿Cómo se hace esto en Estados Unidos? ¿También hay estas actividades? Digo, hay en Los Ángeles, por todo. Mucho, mucho, sí, sin duda, Javá es muy, muy activo en todas las zonas de Los Ángeles, las escuelas son muy proactivas, las zonas en general, sí, Hanukkah se vio muy bonito, muy activo, muy vivo por toda la ciudad. Y dime algo, parte de esto es salir hacia el mundo, lo que muchos dicen, hacia el mundo exterior, estar en contacto con la gente no judía y todo esto, hemos visto que hoy hay comunidades no judías que acusan a los propios judíos de los problemas o de otras cosas en Estados Unidos y en otros lados. ¿Cómo es la relación de la comunidad judía con la gente no judía? O sea, en México somos relativamente, en Estados Unidos, bueno, en Nueva York hablas de varios millones, en Los Ángeles hablas de mucha gente también, ¿cómo es la relación con el mundo no judío en este sentido? Creo que se siente tal vez un poco más mezclado, tal vez por ser una comunidad tan chiquita en México no lo sentimos tanto, en Los Ángeles sí, se siente un poco más grande, está un poco más involucrada la comunidad en todos los otros siglos. ¿Tienes Hollywood donde no podrías hablar? Donde alguien dijo, no puedes ser artista, no puedes trabajar, si no puedes ser un buen judío. No, en general es una interacción muy noble, muy bonita, de muchos años de tener muy buena relación. Si bien la cosa se ha puesto tensa en los últimos años, creo que no se pierde la esperanza de que siga una buena relación en general entre comunidades y la comunidad judía también está muy metida dentro de otros círculos que no son la misma comunidad, por ejemplo con la comunidad de Hispana. Se hace mucho trabajo entre la comunidad judía y la comunidad de España y nosotros hacemos mucho trabajo por que se den a conocer esas historias y que salgan en la prensa. Justamente eso te iba a preguntar. Bueno, hablas de las relaciones, la prensa... La prensa como es, como es ahí. Estás saliendo, ¿verdad? A ver, es como es.